Y miren este siguiente video, sin duda ha causado mucho furor en las redes. Bueno, pues ahí lo están viendo. Se trata de una mujer puertorriqueña que vive en el barrio del Bronx, en Nueva York, llamada Wanda Bella, quien muestra en la plataforma TikTok cómo hace para mantenerse a salvo al viajar en el metro de Nueva York. Ella aconseja colocarse un candado de bicicleta alrededor de la cintura a un poste y cerrarlo con llave. Esto para protegerse de los posibles empujones como ya ha ocurrido y por supuesto aquí te hemos contado en la edición digital. Y nos conectamos en vivo con Wanda aquí en la edición digital. Me gustaría primero preguntarle cómo se le ocurre a Wanda tomar esa decisión y qué ha dicho la gente cuando lo vio usted amarrada al tren. Me ocurrió porque estaba cogiendo ansiedad cuando estaba cogiendo el tren para ir al trabajo. Y la gente, a mí la gente dicen cosas buenas, dicen, you know, se preocupan que se vayan a empujar en la vía del tren. Y yo estoy preocupada de eso. Por eso que vine con el invento que voy a amarrarme para que nadie me vaya a empujar. Y ahora Wanda, me gustaría preguntarte, ¿has tenido algún tipo de reacción en el que alguien te haya dicho que eres un poco exagerada? Sí, me dieron eso en TikTok y también me estaban hablando de, ¿y la cartera? Si te van a robar la cartera. Y la verdad es que no estoy pensando de la cartera. Estoy pensando más de la vida mía que si me vayan a empujar en la vía del tren. Total. Esto va directamente para las autoridades. ¿Qué le gustaría a usted decirle a la policía? ¿Eso está ocurriendo por la falta tal vez de presencia de las autoridades o qué dice usted? Necesitan a poner más policía abajo del tren porque yo pongo el tren todos los días para el trabajo y no veo muchos oficiales abajo. Le agradecemos, Wanda, por estar aquí en la edición digital. Importante que la gente tenga precaución cuando van a bordo, especialmente por el tema de los niños y la gente mayor. Muchísimas gracias.